Mira, esta es la galería Levante House, que queda acá en Hamburgo, en el centro, y fíjate ahora es Navidad. Mira tremenda corona que han hecho. Esta es una de las tantas que han puesto. Fíjate esa decoración y esa construcción. Toda esta construcción es del estilo, con el mismo material hecho de la Torre Eiffel. Imagínate. Y esta es una de las coronas que decoran esta hermosa galería. Si observas, no creo que te puedas dar cuenta. A ver, voy a subir un poquito. Son galletas, las que cuelgan. A ver, he subido un poquito más. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Hermoso. A ver, voy a subir un poquito más. Ya más cerca no puedo estar, ¿eh? Mira qué belleza. Qué paciencia, ¿no? De poner todas esas luces, todas esas bolitas, árboles secos, caramelos, galletas. Es bellísimo. Mira esa decoración. Y este, como te repito en otro video, es el material de la Torre Eiffel. Fíjate. Bueno, espero que te suscribas, que lo compartas. Yo hago lo mejor para que tengas las últimas novedades de acá de Hamburgo. Que conozcas cómo son las costumbres, cómo es su cultura, cómo es la gente. Es una cultura totalmente diferente a la nuestra, donde respetan mucho los horarios, las cosas, las pertenencias. Entonces, siempre es bueno saber cómo viven en el otro lugar del mundo. Suscríbete. Aofídense.